Esto es un suquet de pescado y marisco, una receta tradicional de la costa catalana y valenciana que popularizaron los pescadores de la zona. Básicamente se trata de un estofado hecho con algunas hortalizas y pescado y marisco del día, con un caldo ligado y lleno de sabor. Me voy al súper a comprar los ingredientes y te enseño a prepararlo. Un suquet se compone de 5 elementos básicos, un sofrito, un caldo de pescado o agua de mar, patatas, una picada y el pescado y marisco del día. Recomiendo empezar por cortar todas las hortalizas del sofrito y preparar también la picada. Recuerda que tienes todos los ingredientes y cantidades de la receta en la descripción del vídeo. Lo primero será pelar 5 dientes de ajo, de los cuales 3 los tendremos que picar a cuchillo o rayarlos, ya que serán para el sofrito, y los otros 2 enteros los usaremos para la picada. Por otro lado, hay que deshojar un buen manojo de perejil y picarlo bien fino con un cuchillo afilado. Una parte la usaremos para el sofrito y la otra para la picada. Lo siguiente será agarrar un tomate maduro y rayar toda su pulpa. Aquí veis que corté un par de tomates, pero al final utilicé solo uno. Una vez rayado el tomate, pelamos un par de patatas y las chascamos a trocitos medianos o pequeños. Al chascarlas conseguimos que suelten más almidón en el caldo, y así le dará una textura más espesa. Esta receta se puede hacer en una sola cacerola, así que empieza por dorar a fuego bajo y con una base de aceite de oliva los ingredientes de la picada. Primero los ajos y las almendras. Cuando estén bien dorados, los pasas a un mortero y pones a dorar en la cacerola una rebanada de pan. Cuando la tengas, deja que enfríe un poco y empieza a machacar las almendras y los ajos. Luego añade la rebanada de pan a cachos junto a una parte del perejil picado, un chorrito de vino blanco, y machaca todo hasta conseguir una pasta como esta. Ahora ya podemos empezar con el sofrito del suquet. Echa el ajoy y el perejil a la cacerola a fuego medio. Y antes de que agarre color, échale el tomate rallado. Ve sofriendo con paciencia durante unos 10 o 15 minutos al menos. Cuando el sofrito tenga un buen color, haz un hueco en el centro y échale una cucharadita de pimentón dulce. Remuévelo durante unos pocos segundos para que no se queme y ya puedes añadir las patatas chascadas y el fumet o caldo de pescado. Ponle la tapa y deja hervir a fuego medio durante unos 18 a 20 minutos para que la patata se ablande. Luego añade un par de cucharadas de la picada, remueve bien y prueba el punto de sal por si necesitas echarle. Ahora toca echar el marisco y el pescado. Yo estoy usando almejas, aleta de raya y trozos de rape. Aunque también se pueden usar mejillones y prácticamente cualquier pescado. Haz que el pescado se quede bien empapado del caldo y cocina con la tapa puesta durante 4 minutos. Luego añade las gambas, deja cocinar durante 2 minutos más y déjalo reposar durante 5 minutos antes de servir. Luego se lo toca destapar, alucinar con la pintaza y el olorcito que desprende este recetón y servirte un buen plato con un poquito de todo y bien bañado en su propio caldo. Te recuerdo que tienes todos los ingredientes y cantidades de la receta en la descripción del vídeo. Si te ha gustado esta receta no olvides darle like y compartir. Dime qué te ha parecido en los comentarios y suscríbete a mi canal para no perderte más recetas como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.